de la Fuerza Armada Ecuatoriana para reorientarse, para cumplir otras tareas de mayor apoyo a lo que está pasando en el territorio ecuatoriano. Buen día. Gracias Milton, buen día. Un gusto estar con usted y con su audiencia. Las Fuerzas Armadas son fundamentales para una república democrática y es fundamental para la conservación del Estado. Las Fuerzas Armadas tienen un rol absolutamente claro y específico determinado en la Constitución y es el mantenimiento de la integridad territorial y de la soberanía del Estado. Hoy la violencia ha incrementado, pero esa violencia violenta la soberanía del Estado y violenta también la integridad territorial. Es absolutamente claro cuando el problema de los centros penitenciarios determina precisamente el control del Estado sobre los centros penitenciarios es casi nulo o ninguno. Y la soberanía está siendo violentada no solamente en los centros penitenciarios, sino también en muchas esferas e instituciones del Estado ecuatoriano. Ahora, cuando, y no pasa ahora, solamente han pasado, ha pasado en los gobiernos anteriores, cuando hay una situación de criminalidad con tasas altas que alarman y que mantienen en su sobra a la ciudadanía, normalmente los presidentes deciden militares a las calles. Ahora, el tema es, ¿salen los militares a las calles cuando hay un estado de excepción, cuando hay una orden específica del gobierno? ¿No pueden hacer mucho? ¿No pueden entrar a las cárceles? ¿Cómo ese trabajo de apoyo de los militares se puede traducir en las calles? Y no solamente con hacer revisiones de armas en los vehículos. En efecto, las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la disposición constitucional, solamente pueden emplearse en estado de excepción. En estado de excepción, ¿qué quiere decir? Y hay que determinar la diferencia entre estado de emergencia y estado de excepción. El estado de excepción es un ambiente constitucional que exime el cumplimiento de ciertos derechos constitucionales de la ciudadanía. En esas circunstancias, las Fuerzas Armadas pueden salir a las calles y realizar acciones de colaboración o de participación con la policía en temas de seguridad ciudadana. Entonces, en esas circunstancias, las Fuerzas Armadas pueden hacerlo, pero no pueden hacerlo, como usted lo decía, sino en tiempos de paz, en tiempos normales, no pueden hacerlo sino el control de armas, porque así también lo especifica la ley. Entonces, la única organización que puede realizar legalmente el control de armas son las Fuerzas Armadas. Entonces, recordemos nosotros también, Milton, y es importante decir que el estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza y el monopolio legítimo de la fuerza está en manos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en nombre del estado. Entonces, ellos son los depositarios de este derecho del estado de mantener la legalidad del uso legítimo de la fuerza. Este uso legítimo de la fuerza debe ser controlado, debe ser legitimado, debe ser progresivo, y es precisamente lo que se está tratando el día de hoy o en estos días en la Asamblea Nacional. El segundo debate es sobre la ley del uso por la seguridad de la fuerza que tiene algunos cuestionamientos, no solamente desde la óptica de Fuerzas Armadas, sino también desde algunos analistas en temas legales y en temas de seguridad. Ahora, las Fuerzas Armadas tienen su rol fundamental, como usted vio lo detalla, doctor, cuando hay estado de excepción pueden actuar en las calles y bajo ciertas normas. Pero la soberanía del país, eso sí es un rol fundamental de las Fuerzas Armadas, mantener la soberanía en las fronteras. Y lo que está pasando ahora, no tenemos un enemigo militar regular, por lo menos al frente, como tuvimos hasta el año 95, pero lo que está pasando es grave, porque por la frontera norte tenemos 600 cerrándolos, 600 y pico de kilómetros de frontera con Colombia. Entra por ahí la droga. Tenemos casi 1.500 kilómetros de frontera con el Perú. Por ahí entran las armas. ¿Qué está pasando? La situación, la ubicación geográfica del Ecuador mantiene, desgraciadamente, tiene entre los dos productores más grandes de cocaína del mundo, Colombia y Perú. Colombia produce hoy en 170.000 hectáreas de sembríos de hoja de coca, 2.000 toneladas de cocaína, de clorhidrato de cocaína refinado, absolutamente puro. Eso puede convertirse en por lo menos cinco veces más, en el momento que se dan mezclas de alguna manera. Y Perú mantiene o produce el 23% de la cocaína del mundo. Entonces, entre los dos productores, desde luego que en un momento determinado iba a salpicar. Más aún, un efecto de dolarización del Ecuador permitió que una actividad conexa con el narcotráfico, una actividad del crimen internacional organizado, como es el lavado de activos, se dé al interior del Ecuador. La dolarización favoreció, desde luego, este crimen o este delito conexo al narcotráfico y lavado de activos. Entonces, hay que tomar medidas de todo orden. Y una de las medidas que estamos recomendando es una coalición internacional, porque el fenómeno del narcotráfico y que es ejecutado por el crimen internacional organizado, no solamente afecta con violencia y con los demás crímenes conexos al Ecuador. Es un fenómeno que en la región, por lo menos, afecta a ocho o diez países, desde los países de producción y de refinación, perdón, hasta los países de consumo. Entonces, todos debemos enfrentar una amenaza común con resultados comunes. Es la única forma de hacerlo. Entonces, el Ecuador tiene que, sería el que tiene que promover esta organización de una coalición internacional con medidas, repito, no solamente militares o policiales, sino de todo orden, es decir, con justicia, con fiscalía, con todas las instituciones del Estado, con aduanas, con el lavado de activos, con las organizaciones financieras, con la UAMP, etcétera. Entonces, allí nosotros vamos a empezar a tener resultados. Pero vemos hoy que el Estado ecuatoriano se está autodestruyendo. Lo que está pasando en las funciones del Estado, realmente lo único que hace es debilitar al Estado ecuatoriano, y eso va a seguir siendo así, porque mientras las funciones del Estado no tengan y asuman la absoluta responsabilidad de su rol frente a los temas que preocupan a los ecuatorianos, la seguridad es la primera preocupación de los ecuatorianos. Entonces, mientras todas las funciones del Estado no atiendan esta preocupación, definitivamente no vamos a tener una solución. Son las 8 y 53, estamos conversando con Patricio Aro, él es rector del Instituto de Alto de Estudios Nacionales, del IAE. Ya voy a pasar al tema de lo que usted dice, de los poderes del Estado y estos conflictos que también afectan, sobre todo en el tema de la justicia, por el tema que estamos hablando. Solo quiero cerrar con el tema de las Fuerzas Armadas en el Ecuador. ¿Debería haber alguna reforma legal para cambiar en algo la función de las Fuerzas Armadas ecuatorianas? Y le comparo con dos países de la región que han sido azotados por la ilegalidad. En Colombia, ¿y cómo operaron? En Colombia, la Policía Nacional Colombiana fue la que mantuvo o tuvo la mayor preparación y apoyo económico y logístico. Incluso los Estados Unidos con el Plan Colombia centralizaron mucho del recurso para la policía, que era la que enfrentaba a la guerrilla y al narcotráfico. En México, las Fuerzas Armadas mexicanas encabezadas por la Marina son las que han enfrentado al narcotráfico. De hecho, ellos capturaron al Chapo Guzmán las veces que se escapó, etcétera. Entonces, con esas visiones y roles diferentes, tomando en cuenta estos dos países, estamos pasando lo parecido. Colombia es un ejemplo realmente de cómo debe combatirse al narcotráfico y a la insurgencia relacionada con el narcotráfico, porque ya hoy los movimientos insurgentes no están vinculados a acciones ideológicas. Entonces, en Colombia, la policía fue parte de las Fuerzas Armadas y dependía del Ministerio de la Defensa, mientras que en México las Fuerzas Armadas están perdiendo la guerra. México está perdiendo la guerra declarada en el año 2006, ojo, en el año 2006, con el presidente Calderón fue declarada la guerra al narcotráfico, y esa guerra se viene perdiendo. Más de medio millón de muertos, según las cifras oficiales del Centro de Estadísticas del Estado mexicano. Entonces, la lucha individual, la lucha aislada de los actores que enfrentan esta amenaza asimétrica, porque como usted lo decía también, no enfrenta y no tiene un centro de gravedad al que se le permita atacar, sino que deben actuar a través de una serie de elementos, especialmente con una absoluta información proporcionada por la inteligencia o por las acciones de inteligencia, para poder enfrentar con acciones militares o policiales. Entonces, ¿qué es lo que cabe en el Ecuador? ¿Quiénes tienen el monopolio de la fuerza, de la legítima, de la fuerza y la violencia del Estado ecuatoriano? La policía y las Fuerzas Armadas. Pero son dos instituciones respetables que están descoordinadas entre sí. Vimos nosotros en el problema de las cárceles. La policía tenía un mando, las Fuerzas Armadas desde luego tenían otro mando. Entonces, deben integrarse a través de una agencia de coordinación. Cuando se perdió o se eliminó, la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional debió haber sido o fue en efecto reemplazada por un ministerio coordinador. Hoy cabe la eliminación o la transformación del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior en una unidad de esas dos carteras del Estado en el Ministerio de Seguridad del Estado. Si es que existiría ese Ministerio de Seguridad del Estado, la acción de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, que se hace necesaria, sea una acción conjunta para enfrentar a esta amenaza que realmente pende sobre la seguridad y la sobrevivencia misma del Estado y su democracia. Ahora, claro, y lo que pasó, porque también hubo cambios que debilitaron a las Fuerzas Armadas. Esmeraldas, por ejemplo. Cuando secuestran a los periodistas del diario El Comercio, no había, digamos, más que San Lorenzo, porque la provincia de Esmeraldas como tal, si no me equivoco, el cuartel que tenía en el batallón o brigada, creo que se llamaba Montúfar, que se desmanteló y pasó a ser de segunda orden en la provincia más, de las provincias más complicadas del país en su tema fronterizo. Moreno tuvo que, en el tema de los periodistas, crear una brigada especial, un comando unificado, conjunto, para investigar el tema, cuando tranquilamente podía funcionar Esmeraldas es una provincia fronteriza y que hoy está devastada por la delincuencia. Sí, la relación también con la proximidad hacia Colombia y a los centros de producción y de refinamiento de la hoja de la cocaína tiene ciertas incidencias muy fuertes sobre el territorio y el territorio debe ser controlado por el Estado. En efecto, el batallón de ingenieros Montúfar, que estaba allí, se convirtió, fue transformándose en una fuerza de tarea conjunta en donde operan las fuerzas, las fuerzas armadas en coordinación también con la Policía Nacional. Ese es uno de los problemas, siempre se habla en coordinación, en apoyo, cuando policía y fuerzas armadas deben actuar sincronizadamente bajo un solo mando y bajo una sola doctrina y plan de empleo. Por lo tanto, esta recomendación que se cree un Ministerio de las Fuerzas de Seguridad del Estado precisamente atenderá estos requerimientos y estas debilidades que tiene el poder del Estado en el control de la fuerza legítima que este mantiene. Y ahí un ejemplo clarísimo y paso al tema judicial antes de terminar, coronel, porque lo que usted dice es un tema muy importante y ayer se produjo un tema en Parcayaco cuando el Ministro de Defensa, el General Luis Lara Jaramillo, dice es hora de combatir frontalmente a la delincuencia organizada en el país, en el discurso. Pero eso ya no lo dijo el Presidente Lazo hace meses atrás, vamos a combatir. O sea, no estamos combatiéndolo ya, es una cuestión de discurso, es una cuestión de, como usted dice, tiene que haber una sola cabeza que mande en ese tema, porque cuando se crea una fuerza total conjunta, cada rama tiene su jefe. En efecto, el día de ayer el Presidente de la República reconoció, reconoció en su discurso que estamos en una guerra y dijo que vamos a ganar esa guerra. Pero esa guerra también necesita el empleo de todos los medios, medios que desgraciadamente hoy no tenemos. Las Fuerzas Armadas están realmente desmanteladas desde el año 95, pensando que ya la amenaza permanente con nuestro vecino del Perú y después de la firma de la paz se eliminaba esta amenaza, pero nunca se pensó en que podía haber una amenaza simétrica que afecte seriamente a los ecuatorianos como hoy está afectando. Por lo tanto, esta guerra se está luchando, esta guerra se está luchando sin medios, sin recursos. Se necesita, por lo tanto, un reforzamiento y una reingeniería, una transformación en doctrina, en empleo, en capacidad y en medios, con tanques de guerra que son de la mitad del siglo pasado, no podemos combatir al narcotráfico y al terrorismo. Con unidades de artillería antiaérea no vamos a necesitar, no vamos a poder vencer al narcotráfico y sin medios aéreos disponibles tampoco lo vamos a poder. Necesitamos una reingeniería de las Fuerzas Armadas partiendo de una cabeza y de un organismo de control que unifique el empleo y la lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico es un mal internacional, no solamente porque un ciudadano de un país produce cocaína y vende en otro país, sino porque hay 462 nexos en el mundo, estimado Milton, 462 nexos en el mundo que actúan de la misma manera. ¿De qué manera? Tienen una estructura similar, tienen, contan a altos funcionarios del Estado con dinero, con amenazas serias, el crimen organizado no respeta el orden internacional, no respeta fronteras, no respeta soberanía, tiene una organización paramilitar que le disputa al Estado el monopolio de la fuerza y además tiene estas 462 nexos internacionales, 212 de ellos están en Sudamérica, 104 nexos de organizaciones mafiosas, están en Norteamérica, 32 en Centroamérica, 50 en el Asia y 4 en la Oceania, es decir, el crimen internacional organizado está en el mundo y vemos nosotros claramente que el cartel, por ejemplo, mexicano, feliz con nueva generación, que es, que tiene una fuerza armada extraordinaria, el mundo vio cómo ellos tienen equipos, armamentos, uniformes y fuerzas realmente que disputan al mejor ejército del mundo por su calidad de armamento que tienen, están actuando en el Ecuador y ellos controlan también la violencia en el Ecuador. Y también la inteligencia y los servicios de inteligencia de la policía, de las fuerzas armadas deben estar orientados a lo que deben, deben ser potenciados, no solamente lo que pasó hace tiempo, usted y usted mismo fue víctima de esos, de ese uso que no se debió hacer por parte de la inteligencia del Ecuador para fines de espionaje político contra periodistas, contra opositores, creo que el Ecuador compró bastantes cosas para tener una inteligencia realmente inteligente. Y el otro tema, las leyes, ya hablamos del uso legítimo de la fuerza, ley de inteligencia, una ley del derribo de la que el propio presidente hablaba, porque cómo bajo, cómo detengo a una violeta del narcotráfico con un avión militar, le pito hasta que se parque, no puedo hacer nada, porque si lo derribo, gran problema. El centro de inteligencia estratégico hoy cumple una función muy importante, pues, tomó su verdadero rol y no está o está muy lejos de las acciones políticas o de inteligencia de las que usted recuerda a su audiencia, de las que fuimos víctimas, víctimas, muchos ecuatorianos. Entonces, el centro de inteligencia estratégico hoy coordina las acciones de inteligencia de todas las fuentes de inteligencia a su disposición, sin embargo, de alguna manera, no todas las fuentes de inteligencia entregan la información adecuada para que sea procesada en este centro que es el que debe unificar y en efecto se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para coordinar esas acciones y esas operaciones de inteligencia de tal manera que la información que entrega al Estado ecuatoriano sea la información de altísima credibilidad y confianza. Entonces, el centro de inteligencia estratégica está haciendo ese esfuerzo, pero también las fuentes, repito, en las que están fuerzas armadas, en las que está policía, en la que está inteligencia carcelaria, inteligencia penitenciaria, inteligencia financiera, deben coordinar y deben entregar toda la información a este centro que hoy está siendo realmente ubicado y utilizado al servicio del Estado ecuatoriano. En la función legislativa vemos que está en una crisis, el día de ayer fue destituida la presidenta de la Asamblea, hoy tenemos un nuevo presidente de esa función del Estado y en estas condiciones simplemente, insisto, hay debilidad del Estado. Ojalá el tratamiento de la ley de el uso progresivo de la fuerza se dé y se dé de la manera más adecuada. Creo que la academia o en la academia debemos jugar un rol muy importante para ofrecer insumos a la función legislativa para que se haga el análisis de la ley del uso progresivo de la fuerza. En este caso, lo mismo sucede con la ley de derribo que está también en archivo en la Comisión de Seguridad. También está en archivo el Código de Seguridad. Cuatro libros que están más de cinco años allí. Entonces, la función legislativa debe apoyarse sin lugar a dudas en la academia para que esta ofrezca de la mejor manera los insumos necesarios para tener una ley de acuerdo a las necesidades de seguridad del Estado. pero eso desgraciadamente no sucede y se politiza también los temas de seguridad y los temas que tienen relación a leyes que orientan o benefician la seguridad para el Estado y para los ciudadanos. No es cuestión de ideología, no es cuestión de política. La seguridad es una cuestión de supervivencia del Estado ecuatoriano y de los ecuatorianos. Muchas gracias doctor Patricio Aro rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales por darlo su criterio. Tenga buen día.